Miren lo que voy a hacer con este teléfono de la compañía Unifon Déjenme enseñar, el wifi no está conectado Y tampoco tengo conectados los datos Les repito, este teléfono es de la compañía Unifon ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a entrar a los ajustes Entramos a los ajustes De aquí me voy a ir a donde dice conexiones De aquí me voy a ir donde dice redes móviles Después, como pueden ver aquí dice operadores Unifon, aquí está, como pueden ver Unifon Entonces me voy a ir a donde dice nombre de puntos de acceso Y como pueden ver tengo el APN Bueno, es Usacel o Unifon es el mismo ¿Qué voy a hacer yo? Voy a añadir uno nuevo Le pongo en añadir Y en nombre Vean lo que le vamos a poner En nombre le voy a poner Movistar Le vamos a poner Movistar Le vamos a dar en aceptar En APN Le vamos a poner Le vamos a poner Internet Punto Punto Movistar Punto MX Vean lo que le voy a poner De APN Al teléfono Unifon Después le voy a dar en aceptar Y Eso es todo lo que le voy a hacer Ahora Le voy a dar los tres puntitos Y le voy a poner Guardar Y les repito Tengo un teléfono Unifon Y estoy haciendo un APN De Movistar Ahora le voy a Lo voy a seleccionar El APN Que hice Ahí está Ya lo seleccioné Quité el de Unifon O Usacel Ahora ¿Qué voy a hacer? Me salgo De los ajustes Y Voy a conectar Los datos Aquí están Ahí están Datos conectados Y allá arriba Miren Amigos Los datos Están activos ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver Cómo funciona Vamos a entrar a YouTube Y vamos a ver Qué tal está La velocidad Miren nomás Miren nada más Cómo funciona De rápido Lo estoy haciendo Así Para que vean Que Que está funcionando En tiempo real Miren nada más Tengo un APN Movistar En un teléfono Unifon Miren El internet Está súper rápido Eso lo descubrí Y qué querían amigos Se los quería compartir Así es que Si lo intentan Espero que les funcione Al igual que a mí Miren pueden ver Aquí está todo rapidito No hay ningún truco Así es que Aquí se los comparto Siguen el canal amigos Ya saben Que siempre estoy trayendo Cosas nuevas Así es que Ahí los espero Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!